México y México Los cantores mexicanos Yarros que saben cantar Que pasean por el mundo Sus lindas canciones, canciones de amor Sus guapangos y carochos Sus mariachis con sus ojos No olvidando las proezas De sus razas de calaro y canación Tierra de sol De mujeres sin igual Ay, qué pasión Ay, qué pasión lo que sentí Los recuerdo con cariño Los momentos que viví Son las noches más bonitas Que he pasado en el terapas Al compás de una canción México Y México Te recuerdo con cariño Sí, señor Es un país donde los cuates son amigos de verdad México Tierra de amores y cantos El almancero pongo yo Al cantar canción de México Tierra de amores y cantos Tierra de sol Tierra de sol De mujeres sin igual Tierra de sol Ay, qué pasión Ay, qué pasión Ay, qué pasión lo que sentí Los recuerdo con cariño Los momentos que viví Son las noches más bonitas Que pasaban el terapas Que pasaban el terapas Al compás de una canción Tierra de sol Y México Tierra de amores y cantos El alma entero pongo yo Al cantar canción de México 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 ¡Gracias! 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 Bamba, 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 alilongo, 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 mi somero me lo quito y me lo pongo. Alilongo, 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 mi somero me lo quito y me lo pongo. Bamba, bamba, bamba. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malaguer, ya sale roja, besar tus labios quisiera y me... Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa y delirte niña hermosa. ¡Echale fuerte! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa y delirte niña hermosa. Eres linda y allí será, eres linda y allí será como el cantor de una rosa. Como el cantor de una rosa. 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 El cantor de una rosa.